Ya no tendrás noches curas en tu vida Ya no tendrás noches curas en tu vida Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor que te dará salvación Te da paz, esperanza, la vida, la abundancia Es Jesús Invencible Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz La luz, hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz Brilla la luz, brilla la luz Hey, hey, hey Hay una luz en el camino para ti Que su amor es su gracia Que te acompañarán Uh, oh, 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 oh Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz Brilla la luz Hey, hey, hey Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz La luz, hoy le soy para ti Fría la luz, fría la luz Siente su paz, su calor, siente su luz, su amor Deja las penas y el dolor que te dará salvación Te da paz, esperanza, la vida es más distancia El Jesús invencible, en vez de todo es posible Siente su paz, su amor, recibe tu bendición Hoy es un día de fiesta, ven vamos a celebrar Fiesta, fiesta, en Jesús hay fiesta Fiesta, fiesta, en Jesús hay fiesta Hoy brilla el sol para ti Brilla la luz, brilla la luz La luz, hoy le soy para ti Brilla la luz, brilla la luz Hay una luz en el camino para ti Que su amor y su gracia Que te acompañarán Brilla la luz, brilla la luz